Se confirma, se confirma que Trump va a dejar esta tarde el hospital. Vamos a escuchar, en estos momentos médicos están rindiendo parte médico con su estado de salud. Los escuchamos. Buenos días a todos. Durante las últimas 24 horas. Estamos planeando regresar al presidente Donald Trump a su casa. Está oxigenando bien y está saturando bien para poder respirar correctamente. Después de terminar mucho tiempo, el equipo y yo hemos determinado regresar al presidente Donald Trump a su casa y estar al pendiente de él 24 por 7. Y ahora tenemos otro médico dándole las especificaciones. Gracias. Gracias. El doctor estaba mencionando que el presidente Donald Trump se había regresado a su hogar. Está en una muy buena temperatura. Y también sus pulsaciones están en un nivel correcto, al igual que la oxigenación y la saturación de oxígeno. No se estará fijando de algún otro malestar. Hemos platicado junto con todo el equipo y estamos trabajando para poderlo atender desde la Casa Blanca. Gracias, Iram, por la traducción simultánea.